Sifuentes, citada nuevamente a declarar por el caso de su máster. La expresidenta de la Comunidad de Madrid debe comparecer esta tarde después de que no acudiera al juzgado el pasado 25 de junio al alegar a última hora que padecía fuertes migrañas. Sifuentes está citada a declarar a las cuatro y media ante la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, que la investiga por presuntos delitos de cohecho y falsedad en documento público en la obtención de su máster por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. El pasado 25 de junio la jueza envió a un médico a casa de Sifuentes para comprobar la razón de su incomparecencia. El forense certificó entonces que padecía fuertes migrañas. Sifuentes intentó hasta el último momento suspender la citación y que la causa pasara al Supremo por haber un aforado afectado, el diputado del PP Pablo Casado, pero la jueza rechazó la pretensión porque Casado no está investigado por la causa, ya que hay diligencias pendientes que practicar antes de decidir sobre esta cuestión.